bienvenidos bienvenidas una entrevista más en esta ocasión nos vamos a terreno montañoso para reunirnos con uno de los grandes deportistas de nuestro país mi amigo y referente el conquistador víctor del corral en casa la pena de víctor es que para los que vivimos en ciudad el confinamiento nos afecta obviamente pero tú que estás en un entorno natural como es la bueno estás en el mismo pirineo verdad si estamos en la sardaña me fastidia un poco pero creo que como todo el mundo al final no puede salir pero el esfuerzo que tenemos que hacer todos ahora para que pase esto lo antes posible y volver a la normalidad y también algo en casa con azucena con tu mujer con los críos como lo estáis llevando más o menos como os organizáis bueno ahí hay momentos de todo al final son dos niños pequeños dentro de una casa tampoco pequeña pero que al final se queda pequeña y vamos aguantando hay días mejores días peores ratos mejores ratos peores pero bueno no lo llevamos mal y realmente es así que trabajando que es enfermera y entonces le toca seguir corrando y nosotros vamos haciendo lo vamos pasando como se puede a nivel de entrenamientos que estás haciendo tú ahora más o menos día a día bueno más o menos mantengo una rutina bastante decente yo diría para estar aquí encerrado es cierto que ya se va haciendo largo también que dirías que la motivación pues tampoco más ya de mantener pero bueno estoy haciendo un poquito de todo tengo una cinta para correr tengo el rodillo para hacer bici la natación pero un pequeño gimnasio ahí con gomas y pesas y demás y voy haciendo tres sesiones un poquito más cortas trabajando un poquito más la fuerza la velocidad me faltará un poquito más de fondo que es la idea de cuando acabe esto y podamos salir afuera otra vez aparece la última noticia que tuvimos ayer es que el 26 de abril puede ser yo pongo ya no ya no pongo nada vamos a ir a correr empezar de ahí a competir pues yo creo que falta un mundo creo que tu primer objetivo estaba en ironman 70.3 barcelona si no me equivoco como se ha gustado este año haber hecho lanzarote este año tenía en mente haber hecho el ironman de lanzarote que luego es cierto que de la edad inicial a lo que luego las cosas iban yendo pues si lo empecé a ver un poquito justo pero bueno era una de las pruebas que me gustaba hacer así de principio de temporada pero bueno luego ya todos los planes cambian y es cierto que uno de los problemas ahora yo creo para todos es saber si vamos a competir o no y cuándo como para bueno seguir entrenando con una intensidad o con otra yo el otro día publiqué mi red social de instagram es privadísima o sea verdad que los que me siguen es porque es gente que conozco y me gusta mantenerlo así pero el otro día también hice una publicación en plan de que usted yo estoy bastante cansado entre comillas de la gente que está no vamos a competir y esto este año no se compite y no y no y no todo este negativismo y empecé dijo que está guay que cada uno piense lo que quiera pero el input negativo tampoco ayuda estarás de acuerdo no la duda no ayuda no pero es cierto que yo creo que un poco de no sé sea de realidad no nos falta todo no de bueno de saber realmente pues qué pasa o qué va a pasar o cómo va a afectar esto cómo va a cambiar toda la situación no sé vamos a poder seguir yendo a competir libremente como hasta ahora menos de la gana o esto va a restringir mucho más la movilidad no sé un poco esa duda no que qué bueno que te hace pues igual plantearte la temporada o el futuro de una manera o de otra bueno eso es la duda que la tenemos todos y otra es la afirmación en modo negativo de que esto ya se ha acabado que hoy hay un comentario en uno de los artículos como explicado en triatos en red de un lector que afirmaba categóricamente que esto se había acabado entonces ahí hubo mucha broma en plan si ya se acabó el deporte aquí vienen los zombies bueno pues entonces hay una una cosita importante que ya hemos hablado en alguna vez y ahora hablamos en el terreno deportivo se víctor el corral hubo una temporada en la que parecía que cona era como el objetivo el que todo el mundo te empujaba y ya no tú mismo sino ya nosotros los medios tu entorno y tal y un momento dijiste mira chicos que en cona nos acaba el mundo que yo tengo otros objetivos que hay más pruebas en el mundo y a partir de ahí volvimos a ver a un víctor del corral motivado un víctor del corral con buenos resultados el caso de en brun este verano crees que haya sido positivo el hecho de quitarse entre comillas con a como objetivo final y el todo bueno sí yo creo que al final un poco todos son ciclos no al final bueno empecé y me fui liando de alguna manera y empecé a meterme muy con el tema de iron man y cona y bueno en su momento estuvo bien y yo creo que fue una decisión acertada no pero es cierto que también llega un momento en el que solo piensas en cona en el que quizá ya no disfruta de las competiciones que te gustan en las que solo buscas competiciones que te puedan llevar a ese objetivo y bueno y quizá perdí un poco el sentido de lo que estaba haciendo entonces volver un poco a encontrarme con hacer lo que me gusta con las competiciones que me gustan bueno poder elegir de alguna manera más el calendario y lo que quiero hacer bueno yo creo que estuvo bien que fue acertado y que era lo que tocaba hacer en este momento aunque ya digo tampoco creo que estuviese mal hacer lo otro en el otro momento sino simplemente que cada época tiene lo suyo y creo que ahora no me motiva especialmente he dicho muchas veces no me por ejemplo en bruno podríamos hablar que es la prueba que parece o que intuimos que puede ser tu objetivo antes de retirarte que esperemos que quede mucho si bueno en bruno le tengo muchas ganas desde luego ya he hecho muchas veces y no consigo ganar nunca y es de esas que bueno la tengo ahí como clavada que me gustaría ganar una vez pero que no sé si lo conseguiré al peru es me gusta mucho hay muchas pruebas así en francia de naturman hay otras pruebas así que bueno media distancia pero con circuitos duros de bici y la de la pie y la verdad que son son bonitos y bueno quizás se adaptan también un poquito más a mis características y también me hacen disfrutar más yo creo que víctor el corral sabe como nadie después de haber participado en en bruno difícil que es la gesta de tu amigo marcel no se ganará y seis veces eso la gente no es consciente no sé si no no exagerado está claro que marcel le he cogido la medida muy bien bueno aparte que siempre ha tenido muchísimo nivel no en cualquier triatlón pero pero especialmente eso en en bruno es como tenía súper bien medido y realmente conseguir ganar seis veces ahí espectacular bueno yo conseguir una ya sería la hostia eso no desmerece los podios de víctor para nada pero sí que es cierto que el fenómeno de marcel y ese noviazgo con en brun y está bueno tuniza si no me equivoco te la lleva dos veces no una vez tengo un primero y dos segundos y un segundo exacto pero bueno que también es una prueba que a ti se te da muy bien por tanto estamos hablando de dos triatletas con las características cada uno es lo suyo pero pero similares en cuanto al terreno antes de esta entrevista lo único que hemos pactado víctor y yo que es que me apetecía es decir víctor como estamos hablando estamos hablando de pruebas con desnivel y le he pedido también por un poco lo que piden los seguidores y los lectores de triatletas en red que nos des algunos consejos para mejorar nuestra faceta como escaladores aquellos que nos gusta también terrenos un poco alejados del llano que nos des algunos tips para mejorar ese sentido sí bueno de hecho yo creo que al final el ser buen escalador también nos va a ayudar a ir mejor luego en el llano o sea que tampoco que sean cosas incompatibles pero bueno yo aprovechando la época que tenemos ahora sí de confinamiento y tal bueno pues yo me centraría ahora por ejemplo en intentar trabajar mucho la fuerza vale de manera general en casa pues eso sí podemos hacer sentadillas paso alterno ejercicios de salto en el cubo no sé cualquier tipo de ejercicio de fuerza general que podamos hacer y luego ir buscando pasarlo a una fuerza más específica en el movimiento en la bici no de ahí bueno pues en todo ese en todo ese camino por decir de lo general a lo específico pues vamos trabajando diferentes tipos de diferentes tipos de series no a mí me gusta por ejemplo mucho trabajar los cambios de cadencia siempre con siempre con una resistencia importante siempre trabajando en zona 3 o zona 3 zona 4 depende de lo larga que sean las series pero siempre con una intensidad hacer cambios de cadencia pues no sé las típicas series de a lo mejor 6 minutos bueno luego pasaré por ejemplo algún tipo de entreno que yo hago no pero 6 minutos haciendo 3 minutos cadencia 55 más o menos un minuto cadencia 100 y volver a dos minutos cadencia 55 siempre en zona 3 como decía y siempre con una resistencia importante y luego pues haces una recuperación igual 3 minutos así en zona 1 le da mucho más fácil ponernos a repetir esos cinco o seis veces pues es un buen entreno por ejemplo y en ese estilo luego bueno a la que podamos volver a la carretera podemos volver a intentar pues eso seguir haciendo series lo mismo no buscar subidas muy duras series muy cortas pero con mucha intensidad y una recuperación muy larga y luego pues algún puerto más largo que podamos repetir varias veces pero intensidad es un poco el no sé es el tipo de trabajo que yo voy haciendo por decir para las subidas para los puertos vamos a dejar en los comentarios un poco la sesión que acaba de comentar víctor porque sigue cierto que estamos en una entrevista y es difícil ir anotando yo luego volveré a ver el vídeo lo apuntaré y tal y hay una cosa que me ha gustado mucho lo que está diciendo en un mundo que parece que ahora los vatios son la panacea víctor no está hablando intensidades por tanto entiendo que tú también trabajas por vatios y lo tienes medido pero para ti también es importante no la sensación del deportista sí por supuesto yo creo que al final a veces perdemos un poco el norte no si no no funciona el potenciómetro si no funciona el curso parece que ya no estamos en el mundo a veces también hay que dejarse llevar un poco por las sensaciones de uno o sea yo intento marcar una rutina por decir una pauta o un poco lo que quiero trabajar pero es cierto que luego sobre la marcha muchas veces tienes que modificarlo o sea no todos los días estás igual todos los días te sienta igual el desayuno y cuando te sueles a la bici pues a lo mejor lo que quería calentar 20 minutos tienes que alargar 30 40 porque aún te notas que estás pesado pues yo creo que también hay que conocerse uno que es importante y poder adaptar lo que quieres hacer a la realidad del día que estás haciendo entonces bueno también hay días que eso pues que puedas alargar un poquitín más porque ya realmente notas que aún estás haciendo un buen trabajo que va a ser provechoso como otros días que tengas que contar esa flexibilidad yo creo que no se puede perder esa flexibilidad final hay que mantenerla pues tenemos nota es porque nosotros que habíamos en el trabajo y tal estamos muy pendiente de las redes y hay una obsesión generalizada en el tema de los vatios en llegar a los vatios y tal y a veces es que si un profesional como víctor del corral con victorias en ironman con podios en en brun es capaz de gestionarlo con sensaciones y dejar un poco al lado de los datos igual es interesante que hagamos todos una reflexión colectiva al respecto yo creo que también yo veo mucha diferencia de los varios que puedo estar moviendo en el rodillo a los que estaría moviendo en la carretera o sea yo creo que es algo también que nos tenemos que dar cuenta de lo que es zona 3 cuando estás subiendo un puerto en carretera ya en el rodillo igual no son esos mismos vatios igual tienen 20 o 30 40 vatios menos entonces creo que eso es esos ajustes no son necesarios también que al final hay que tenerlo en cuenta para eso conocerse no había había mira la semana que viene hacemos un directo con pedro moya de diario de un runner que hablaba de exactamente o no sé si era exacta del podcast o qué que habla de las sensaciones que los entrenos indoor en este caso eran cinta hacían un estudio con diferentes corredores de élite y les pedían que utilizaran su ritmo cómodo en la cinta es decir sin evidentemente tapaban el marcador y el 100% de ellos estaban corriendo por debajo de la marca que hacían en la calle con las mismas sensaciones por tanto que hay muchas teorías de que si se pueden aguantar los vatios en el rodillo igual y tal seguramente hay teorías para todo pero hacían la experiencia de cinco deportistas de élite cinco corredores que se conocen muy bien yo me paso por el forro todos los estudios teóricos y a mí un deportista élite me da otra explicación es que no sé yo creo que sólo el socializar no con alguien el que llevas a quien al lado que te está apretando o él está haciendo tú solo ahí contra la pared no sólo sólo esa motivación ya te hace con bien mucho menos yo creo hablamos de entrenos entonces de entrenos outdoor que eso pues a lo mejor podemos quedar otro día en carretera además tú y yo tenemos pendiente un entreno en su día suave pienso y yo en mi día tope a ver si aguanto aunque sea un ratito tenemos pendiente de esa excepción a la sardaña pero mientras ese día llega ahora en el rodillo un par de sesiones tipo que se está utilizando y que sean insistimos víctor sabe como sabemos todos que si tienes entrenador haz caso a tu entrenador y olvida lo que nos diga que os diga yo pero vamos a suponer que en estos días pues estás entrenando por tu propio sentido y yo le he pedido esos dos entrenos tipo a víctor si uno era el que te comentaba ahora que es bueno una de las cosas que por ejemplo yo no estoy haciendo ahora son sesiones muy largas eso mis sesiones de rodillo están entre la hora y media a dos horas no estoy haciendo sesiones más largas si es cierto que a lo mejor un día a la semana intento hacer doble sesión pues a lo mejor hora y media dos por la mañana hora y media dos por la tarde para hacer como una especie de tirada larga pero no hago sesiones de cuatro horas en rodillo aparte de que me aburre tremendamente creo que creo que me o sea me pierde un poco la efectividad del entreno vale o sea yo que considero que más o menos en el rodillo con hago un 40 por ciento más de trabajo que el que haría en la calle más o menos entonces esas sesiones de hora y media ya son dos horas y pico en la calle entonces creo que es un entreno razonable o las dos horas vienen siendo casi tres en la calle por lo que creo que está bien y eso y no hago sesiones mucho más mucho más largas de eso no pero sí que es cierto que hay mucho más trabajo al final no hay pausas prácticamente no es momento que deja de pedalear porque una bajada sino siempre siempre intentando pues estar en la intensidad que toca uno de los entrenos que uso mucho por ejemplo sé que te decía de fuerza un calentamiento siempre más o menos unos 20 minutos y a partir de ahí pues hago mejor cinco repeticiones de seis minutos de fuerza en los que voy trabajando a los cambios de los cambios de cadencia le digo típicamente pues el de tres minutos cadencia 55 más o menos un minuto cadencia 100 dos minutos cadencia 55 y vamos mientras una recuperación pues tres minutos así y luego vuelta a la calma 15 minutos más o menos para completar la hora y media más o menos de entrenamiento ese es uno de los que me gusta mucho y luego a veces también como entreno de fuerza una serie que me gusta mucho también hacer con la mano digamos no cogiendo el manillar sino simplemente apoyado en el manillar series de fuerza a una pierna vale entonces una pierna en el pedal la otra fuera igual series buscando estar en un trabajo pues el zona 3 más o menos igual pero una pierna solo vale son series más cortas de 30 a 45 segundos más o menos un minuto no más vale porque al final vas solo una pierna y igual vale pero ya te digo importante no el cogerse sino al final estás haciendo mucha fuerza con los brazos y con todo el cuerpo y menos específico la pierna sino simplemente como apoyado con la mano en el manillar y buscando un ejercicio de un trabajo fuerte con la pierna que pedaleado y bueno creo que es un ejercicio también tengo muy específico de fuerza específica sobre el sobre el rodillo que yo creo que va bien para luego cuando pasamos a la carretera no hace falta que paráis el vídeo para apuntar en todo caso paráis el vídeo para suscribiros que cada vez está creciendo más la comunidad tú sabes que este proyecto del canal youtube sí que estaba ahí estos días pues lo estamos metiendo un poco más de caña básicamente por divertimiento personal es decir a mí el hecho de hablar contigo con gustavo con cejuela para mí es ya sabes que conoces bien y para mí es un lujazo pero aparte hemos crecido estamos de los 3.000 que para mí es como increíble no y mola entonces bueno si os ha gustado esta conversación y estos consejos suscribíos porque víctor volverá y habrá más gente haciendo comentarios y consejos víctor volvemos un poco a tu a tu vida como atleta como deportista en una entrevista con fernando al arza él comentaba que si bien es muy consciente que hay gente que lo está pasando mal y que ahora mismo el foco tiene que estar en ayudar a esta gente más necesitada él había perdido una parte importante los ingresos en tanto que competiciones en cambio bueno los sponsors estaba estaban aguantándose en el caso de víctor pues inverse finisher todo lo que tienes ahí que cuesta mucho tenerlo son gente que apoya muchísimo están están al pie del cañón no imagino sí de momento puedo seguir contando con todos ellos pero también soy consciente de que si la situación actual pues hace que la situación de estas empresas cambie pues soy consciente de que la mía también cambiará no si no este año que viene es lógico no al final si así se ven afectadas ellas también por esta situación pues imagino que el año que viene la cosa cambiará para todos actualmente si tengo la suerte de poder seguir contando con ellos pero si es cierto que si la situación ya era difícil porque yo creo que el triatlón especialmente seguramente aquí en españa fuera no sé si tanto o no pero ya había sufrido un bajón importante a nivel de sponsors así hace un par de años así yo creo que se viene notando mucho pues esto va a afectar va a afectar mucho si no podemos competir tampoco no hay no hay ingresos por premio pues va a ser complicado de verdad que va a ser complicado pero de aquí un patrocinador común que es inverse es una marca la que está vinculada víctor desde siempre y yo tengo la suerte de decir que también conozco a la familia inverse muy bien han puesto otras empresas también pero han puesto toda su maquinaria al servicio de esta lucha contra el coronavirus creando máscaras batas todo esto imagino que también como atleta inverse te sientes orgulloso por supuesto la verdad que desde el primer momento de seguida que se vieron forzados a cerrar digamos y dejar de poder seguir fabricando material deportivo buscaron la opción de ayudarnos por lo que ellos tenían realmente que en este momento era súper necesario como era la fabricación de balas y mascarillas y está se puede decir que está toda la gente que está trabajando está dedicada a eso pues también nosotros decimos el artículo al respecto aprovechando que tenemos esas amistades los vínculos comunes yo creo que vale la pena de hecho ahora mientras yo estoy hablando vamos a poner unos cortes del vídeo en el montaje posterior para ver la gran obra que ha hecho inverse también otras marcas eso no es que siempre habrás que el mundo del triatlón está ahí comentabas ahora que bueno que ha habido el último año un bajón en tema de patrocinios el tema de apuestas por triatlón y yo te quiero hacer una reflexión que he hecho a nivel personal a la charla con mi amigo víctor sin más no sé si recuerdas porque tú llevas muchísimo tiempo en el triatlón no sé si recordarás que hubo un boom muy grande en triatlón es decir ese boom vino después de una gran crisis económica la cual la gente se quedó en paro desgraciadamente y se lanzaron a correr y después de correr en la bici después en triatlón y esto está estudiado o sea después de esa crisis fue el boom del triatlón yo no sé hasta qué punto esta crisis va a llegar igual pero tú crees que de rebote podríamos llegar a ver como más gente se lanza a la cabeza a la calle a correr y por tanto el triatlón yo tampoco es el colega este negativo que te escribió pero no lo veo tan claro quizás bueno yo creo que prácticamente en todos los deportes minoritarios pequeños nuevos que aparecen no pues tienen su boom y yo creo que el boom del triatlón ya lo hemos vivido en mi opinión personal no quiero decir que sea ninguna tesis pero bueno yo he vivido otros deportes situaciones parecidas de boom de cualquier deporte que luego se estabiliza más o menos y quizá con los años vuelve a arreglota no lo sé si ahora volverá a ser otra oportunidad para el triatlón o quizá para algún otro deporte minoritario que pueda tener su momento pero si es cierto lo que tú comentabas que probablemente bueno pues cuando esto vuelva un poco a la normalidad y entremos en esa recesión esa crisis que todo el mundo espera a nivel global pues bueno haya muchos cambios y probablemente pues si la gente otra vez pueda lanzarse se lance más a la práctica de algún deporte que sea un triatlón ojada pero bueno no lo sé bueno hay muchos cada uno le gusta el suyo está claro que nosotros nos divertimos con el triatlón pero cualquier deporte está bien vamos a ser positivos vamos a mirar por el bien de nuestro deporte yo sí que tengo esperanza de la verdad es que también es honesto que lo que ha fallado lo que ha bajado el ritmo es la gente que empieza es decir es verdad que pruebas como terán de sevilla el triatlón de barcelona pruebas que eran muy muy populares bueno el circuito de las tareas por ejemplo que ahí se ha pegado un tijeretazo pero yo creo que la gente que empezó en la corta distancia ahora yo creo bueno lo vemos con pruebas de media distancia las buenas las buenas porque sí que es cierto que había mucha gente que se apuntó al boom de la media distancia y con cuatro recursos y bueno no 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 lo suficientemente en organizar estas han ido cayendo pero las pruebas míticas y las pruebas que han mimado al triatleta yo creo que están beneficiados y si antes eran las pruebas de olímpicas y esprilas que estaban reventadas ahora lo vemos en pamplona 1200 inscritos sevilla este año antes de del mono del parón había conseguido su récord de inscrito con 800 las pruebas de circuito 100% half en tu tierra en cataluña también habían crecido en inscritos así que es verdad que la media distancia ha salido beneficiada de esto tú o sea la verdad cuántos años de triatlón te quedan y no es verdad más o menos cuánto crees que te queda a ti el nivel efectivo y cuál va a ser el siguiente paso de víctor del corral yo dije el año pasado me retiraba ya cuando acabase la temporada pero luego acabé y me encontraba bien entonces dije que sería el año más no lo sé ya voy año a año no como iniesta año a año hasta que vean que ya no voy más no lo sé la verdad que es un poco igual eso es cíclico de durante el año tengo mis momentos de crecimiento los que digo no no estoy súper bien yo voy a seguir y me sigue gustando entrenar y competir y sigo teniendo ese gusanillo y sigo viendo que quizá es un defecto mío pero sigo viendo que mejoro en cosas o que puedo mejorar en cosas no siempre tengo esa sensación de decir hostia no me veo estancado no veo que ya no vaya más en nada sino realmente sigo teniendo la sensación de que voy a más o que puedo ir a más aunque luego a veces no lo consigo también de verdad pero bueno esa sensación la sigo teniendo ahí entonces de momento me sigue apeteciendo no lo sé la verdad que no lo sé porque también es cierto que la familia va cambiando la situación va cambiando lo que comentaba antes por ejemplo los esponsos para para mí es algo importante si no tengo recursos pues a lo mejor es momento de plantearse hacer otra cosa y bueno un poco es lo que al final me permitirá seguir más tiempo o me hará replantear y buscar otras opciones he dejado que haga el discurso víctor pero la verdad es que es una pregunta como el culo la pregunta era una vez es así una vez te retires vamos a ver al ser del corral siguiendo en triatlón en grupos de edad en más popular o tu retirada será mucho factor compitiendo en grupo de edad compitiendo en grupo de edad en triatlón no digo que haga un 10.000 o haga algún trail o alguna otra prueba la que nunca he sido élite por decir pero en triatlón no me parece tampoco justo legal o razonable no sé no no creo que tenga sentido bueno un poco el camino que ha seguido marcel en cambio de otros triatletas que han dejado la competición y los estamos viendo competir por puro divertimento voy a ir cerrando las opciones es respetable que no digo que no todas las opciones creo que son buenas pero a mí personalmente bueno pues no me parece la opción quizá que más me gustaría seguir obviamente si algo ha caracterizado víctor el corral a lo largo de toda su trayectoria es el respeto y digamos que no te hemos visto creo yo no recuerdo verte ningún fregado o sea no intenté intentó que no si no hay motivos intentó que no vamos a ir cerrando la entrevista con las dos últimas preguntas que estamos repitiendo a todo el mundo la primera es que va a hacer víctor el corral el momento que nos abra la persiana al confinamiento y nos deje libres saldré pero con precaución lo que se pueda pero intentaremos salir afuera que nos toque el aire un poquito un bici imagino que saldré en bici y el primer día que pueda si incluso te diré hasta con la bici de montaña porque porque llevo tiempo sin cogerla porque me apetece la verdad que ya antes de llegar el día del confinamiento llevaba días pensando en cogerla pero si la lluvia no sé qué tanto muy embarrado yo salí y luego pensé hostia tenía que haber salido ya que creo que cuando levanté la persiana sale disparado como cambian las cosas de hay que pereza no es algo que hace frío a decir a mí el día 27 abril si nos dejas salir a mí me es igual que truene mirando la salud pero es que ese día me es igual que llueve estoy un poco en esa línea y la última y la última pregunta es estamos preguntando todos los triatletas cuál es el entreno talismán ese que les sirve un poco como como test antes de llegar a una gran competición esa que os autovaluáis para saber cómo llegáis y cómo enfocar la prueba cuál es el tuyo bueno mira la verdad que tengo varios depende un poco de la prueba es pero pero muchas veces para para ironman en la carrera a pie he intentado hacer algún algún entreno bueno tocando bastante rato por decir los ritmos de competición pues algún entreno mejor de 30 kilómetros algún entreno largo eso de eso de 30 o así igual con un calentamiento y a lo mejor pues tres bloques de 20 minutos a ritmo de competición es ese entreno si si sale bien es es uno de los entrenos que igual estoy estoy bien para competir el ritmo de competición corriendo de ironman de victor el corral es el de muchos de nosotros al 90 por ciento también te lo digo que mejor a 340 a 345 más o menos en esos tres de 20 minutos con una decisión operando mejor un mil a 44 algo sabes a cuatro 30 y hacer un pero es un entreno o sea es un entero duro un entreno intenso a lo mejor hago pues son dos semanas o así antes tampoco muy muy cerca de la prueba pero es de los que ya dices ostia si estoy 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 bien lo dice así en blanca con 345 luego descanso a cuatro a mí ya digo por muchos años que lleve viéndoles competir es que me flipan estas cosas víctor no te entretengo más que seguro que tienes más cosas que hacer gracias por tu tiempo una vez más queda pendiente centro en la cerdaña aprovecho entrenar en el rodillo ahora para poder aguantarte aunque sea un rato en tu territorio gracias por atendernos dejaremos esos consejos en el hilo de comentarios haremos un artículo también al respecto o sea aprovecharemos estos minutos con víctor para dar exprimirlo al máximo muchas gracias víctor si hay preguntas o más dudas o tal que resolver pues quedamos dos días y los resolvemos genial pues ahí están este es nuestro conquistador víctor del corral muchísimas gracias